Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito bien suavecito Taki-taki-taki-taki-rumba Woh-oh-oh-oh-oh I am music I am flows Boy! He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback cause hungry my nigga you need to feed it If your text ain't freaky I don't wanna read it and just to let you know this to 90 is undefeated Hey! He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini school I'm kind of scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You boys got no class, you bitches is broke still I be talking past shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still Why the love be so fake, but the hate be so real? El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste You know, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up I get high in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my talkie-taki wants? Yeah, my talkie-taki, girl, come on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Udia flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No, 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 no Taki, taki, rumba Whoa, oh, oh, oh Hay music, hay flows Boy He say he wanna touch it And tease it And squeeze it When my piggyback is hungry My nigga, you need to feed it If the text ain't freaky I don't wanna read it And just to let you know This punani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date Where at the Lamborghini store I'm kinda scary Hard to read I'm like a Ouija board But I'm a boss bitch Who you gonna leave me for? You hoes got no class Your bitches is broke still I be talking cash shit When I'm popping my gold, real I'm a whole rich bitch And I work like I'm broke still But the love be so fake But the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos Pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú Crees que tú no sabes Dice que no quiere Pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, taki Taki, taki, rumba Taki, 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 taki Taki, 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 taki Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Oh, 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 oh I hear music, I hear flows Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Oh, 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 oh I hear music, I hear flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito como un naki Puri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le pague El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kunani is in the BDA He say he really wanna see me more I said we should have a date wear At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold real I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Y eso fiesta, blow out your candles, and have a siesta They can try, pero no wanna stop me What my talkie-talkie wants, yeah my talkie-talkie get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Whoa-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Higher music, higher flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Buria explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le baje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje El puri sobresale de tu traje No trajo pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback Cause hungry, my nigga, you need to beat it If the tights ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this kunani is underpeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still The love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje No traje pantisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki rumba It's just sick Careful when you come through my way My body already know how to play The work I keep it tight every day Ah, 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 I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Get high in the party We used to fiesta, blow out your candles And have a siesta, they can try But I don't know what to stop me What my talkie-talkie wants, yeah my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Taki-taki, taki-taki rumba Whoa, oh, oh, oh I hear music, I hear flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki rumba Taki-taki, taki-taki rumba El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am those. But he say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry. My nigga, you need to beat it. If the tights ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this kunani is undefeated. He say he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kind of scary, harder beat, I'm like a wishy boy. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no clas, your bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje, no traje pantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki, rumba. Taki-taki, rumba. Taki-taki, rumba. Taki-taki. 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 Ve y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 quiere un besito o un naki, un desplota como Nagasaki, prende los motos de Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, el puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, eh, eh, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Taqui, 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 taqui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motos de Kawasaki Que en la etiqueta Jenny llegaron los Anonaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba ¡Suscríbete al canal! 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le pague El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep moving till the sun come up We get high in the party We used to fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try, but no one can stop me What my taki, taki wants Yeah, my taki, taki, get it done Bailame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Pura explota como Nadasaki Prende los motores Kawasaki En la ticota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Taki-taki, taki-taki, rumba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!